...de tema ahora, pero no de un tema que nos suene raro o extraño, es el que tenemos que hablar todos los días y tiene que ver con la inseguridad. Pero lo que le vamos a contar ahora realmente preocupa, porque uno da cuenta de que hubo un grupo comando, organizado, planificado, para ir y robar, y robar a lo grande en el complejo que se conoce como el complejo Colochini, que está allí en las afueras de la ciudad de Altagracia. Un lugar que está muy ligado a Colochini, al jugador de fútbol, porque allí vive su familia. Agusel no está actualmente en Córdoba o en Altagracia. Él trabaja en Venezuela, es técnico de las inferiores de Venezuela, porque tiene un equipo de trabajo con Peckerman, y así como Colochini, padre, empezó jugando al fútbol, el que hizo carrera y que fue conocido mundialmente es Fabricio, el hijo, que tiene 40 años, que jugó en San Lorenzo, que jugó en Boca, que jugó en Milan, que jugó en la selección argentina, que jugó en el Mundial, y que construyó todo eso para el grupo familiar, a las afueras de Altagracia. Habrá sido eso lo que motivó a este grupo comando, que por lo menos ocho personas organizaron lo que comenzó, pasada la una de la madrugada, y fue de terror hasta las cinco y medias que se fueron. Los tuvieron allí, en ese lugar a varias personas, se llevaron de todo. Pero ¿por qué decimos que estuvo planificado? Porque el primer paso que dieron para ejecutar este robo comando fue cortar la luz de todo el predio para poder acceder, tener allí a las personas como rehenes, y llevarse, entre otras cosas, dos camionetas y muchas pertenencias de altísimo valor. El día miércoles a las dos de la mañana, más o menos, de madrugada, tuvimos un asalto comando, entre ocho y diez personas, todos encapuchadas, todos armados, entraron, nosotros tenemos la casa de Fabricio, la casa del casero y un quincho. Mi nieto con cuatro amigos estaban en el quincho. Se metieron al quincho, agarraron la punta de pistola, y llevaron a mi nieto a que abran todas las otras casas. Entonces, a medida que iban golpeando las puertas, iban abriendo las casas y tomando de rehenes. Y en la otra casa estaba mi nuera, Fernanda, que es de ahí de Altagracia, mi nietita más chica, que tiene un año, mi nieta grande, que está embarazada, con su pareja. Todos rehenes de esta gente, por durante más o menos cuatro horas, en las cuales, a punta de pistola, los controlaban. Y bueno, maltratados, empujándolos, maltratándolos, pero bueno, a mí me da mucha pena esto que pasó, primero porque tocó a mi familia, y segundo porque Altagracia, una ciudad en la que amamos, en la que queremos mucho, en la que confiamos un montón de cosas, y Fabricio confió un montón de cosas, como para decir, voy a terminar mi vida acá, hizo su proyecto ahí, y pasa esto que nunca había pasado, ¿entendés? Entonces es algo que nos duele mucho. Tremendo. Bueno, lo que siempre decimos, Jorge, cómo te recuperás de esto y cómo a partir de ahora empezás a tomar decisiones sobre el futuro de tu vida, ¿no? Lo acabas de decir, ahora no sabemos qué vamos a hacer. Y muy organizado, por lo menos, entre ocho y diez personas son las que ingresaron allí a ese lugar, en donde tenían todo planificado para robar y llevarse todo, y además había familias, había niños, niñas que atravesaron este momento en donde los tuvieron de rehenes durante varias horas, hasta que se llevaron lo que quisieron y se fueron. Ahora te fijate la cantidad de situaciones delictivas, de diversos tipos, de tipos de delitos que hay todos, todos. Comando, no comando, con gente adentro, con gente afuera, en la calle, fuera de la calle, violentos, no violentos, con armas de fuego, con arma blanca. Hay todo tipo de delitos, todo, todo, no hay uno que se salve. Y después lo que comentábamos antes de ir al aire, los ciberdelitos, digamos, los guayales. Impresionante. Sí, sí, y los de guantes blancos, sumales. Pero vamos a poner a este tipo, a lo que se denomina, que te genera la sensación de inseguridad. Es alevoso, y a eso le agregamos que nos agarramos a trompadas en las calles por cualquier problema, que las patotas atacan chicos y hasta los matan en algunos casos, y eso que nosotros cronicamos o relatamos los casos que llegan a la prensa, lamentablemente por un muerto, pero ¿sabés la cantidad de veces que se agarran a trompadas y dejan a gente tirada en el piso y todo? Que bueno, después de eso no se conocen los medios. Bueno, es una sociedad, a veces padecen descomposición. Por eso a mí me duele muchísimo cuando las autoridades no toman nota de eso y nos siguen vendiendo un buzón, ¿viste? Volvemos a la discusión de recién. Sí, sí, por eso. No, no, es tremendo, es tremendo este caso, porque son todos los casos así, te pasa eso y pensás que bueno, que ya está, ¿qué vas a hacer ahora? Sí, y en este caso me parece que también lo que nos pasa es entender que hay grupos organizados, delictivos, que además reciben datos, porque para poder hacer ese robo necesitaron que alguien les cuente. La organización, desde dónde cortar los cables, eso que cortaba, cuáles eran las opciones que se les abrían, Dío, hay alguien que organizó, que se sentó, que planificó. Bueno, ese nivel de organización en lo delictivo preocupa mucho, porque ustedes creen que es la única banda delictiva que tenemos en Córdoba. No. ¿Es la última vez que van a actuar? No. Bueno, ese es el problema de este tipo de casos de inseguridad.